Cámaras de vigilancia del Super San Pieri, ubicado en Paso del Macho, captaron el momento en que un sujeto asaltó a una cajera. El hombre ingresó a la tienda y después de tomar un producto pasó al área de cobro para dejarlo, pero minutos después amagó a la cajera con un arma que llevaba en su sudadera. A pesar de la presencia de clientes, el sujeto siguió saqueando la caja registradora. Paso del Macho carece de vigilancia policíaca, lo que ha sido aprovechado fue la delincuencia para hacer de las suyas.